No puedo remediar el sufrimiento Ya no se despece a los sol Mi vida es un laberinto Es pensado y con mi mente me pregunta ¿Quién ha sido de ti? Y sin lugar de sobrevivir ¿Qué te puedo decir? Y así empieza el tiempo pasando Pareciera siempre estar conmigo Quiero ponerte entre mis brazos Pero ya está en tu cuenta de ti Comiendo lo poco que yo soy Sin tu querer y vistas lágrimas Nunca se acabará Hasta que la seques tú Hasta que la seques tú Hasta que la seques tú Hazlo ya Vamos a presentar las relaciones Gracias por levantarme el exército Que nos estamos haciendo con todo el corazón Hasta que la seques tú Hasta que la seques tú Y abre tu voz Hazlo ya Si quiero unas claras Y después a ti Esaems Esa es lo que sea Lo que sea Que enrichedas Lo que sea Unidos Un Men Un Un